Un muy muy feliz día para todas las madres del Perú, los esperamos, a todas las madrecitas lindas a celebrar su día en el gran aniversario de Angélica Gómez este domingo 12 de mayo en el complejo Acobamba con grandes artistas, conjuntos santiagueros, orquestas y mucho más. Ahí los esperamos.